Chicos, no manchen. Tienen que le pongan mal. ¡Fuego! ¡Hola, polinesios! Estamos a punto de ir por Karen a la frontera que tuvo que haber pasado en el episodio anterior. Estoy en el aeropuerto, no me dejaron volar por un permiso que yo creí que no había necesario. Este permiso es para volar. Si no lo tienes, lo que puedes hacer es entrar por tierra. Atrevemos del otro lado. Ojalá que lo logre de verdad. Para que nos podamos reunir como familia, ella va a cruzar vía terrestre la frontera. Lo que no sabemos es en qué punto exactamente la tenemos que recoger. Ya crucé, estoy cruzando y estoy ahora en la carretera. Y no sé dónde. Voy a ver a Rafa, ni a mi familia, ni a Less. Se supone que es por aquí, pero de verdad esto es como un camino ahí, la verdadgo. Vean. Quiero no perderme. Aquí debería de estar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Karen! ¡Karen! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Ayúdenme! Me dijeron que me viniera por acá. ¡Más para atrás! ¡No te podemos subir aquí, Karen! ¡No te podemos subir aquí! ¡Me dijiste que me viniera para acá! ¡Vamos a dar otra vuelta! ¡Te vemos allá! ¡Qué loca! ¡Yo no te dije hasta allá! ¡Sigue bajando! ¡Nos pueden mover! ¡Ahí está! ¡Ay ya! ¡Qué onda! ¡Era así de fácil! ¡Ay logramos! ¡Estamos todos juntos! ¡Lo importante es que ya lo logramos! ¡Eso es lo único que importa aquí! ¡Ay! ¡Me encanta! Cuando estábamos en la serie de Empezar Deseo, descubrimos por qué era Lloro como Lesslie que lo sacó de Lloro. ¿Debería ser Lloro como Vero? ¡Lloro como Vero! ¡Ay dónde dejo la sandía! ¡No te pases a la Karen! ¡No te pases a la Karen! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Ya sabemos dónde salió el Lloro como Lesslie! ¡Vas a ver hasta tus malas indicaciones! ¿Cuáles? Ustedes se preguntarán, ¿qué estamos haciendo aquí? Y pues tras recibir la gran noticia, decidimos reunirnos como familia y poder cumplir los deseos que queremos hacer los cinco juntos antes de que todo cambie. Así que acompáñennos a esta gran aventura. Parece que vamos a hacer una pequeña parada técnica en el camino. Porque les quiero invitar unos helados que a tu papá y a mí nos encantan. Aquí tienen la fruta y tienen como la base de crema y la ponen aquí. ¿Por qué te gustan tanto estos helados, mami? Es que pruébalo. No están empalagosos. Literalmente están ahí moliendo la fruta para convertirla en helado. Me encanta. ¿Qué tal? Se siente la fruta. Ahora entiendo por qué te gusta, mami. Ay sí, me encanta. Estamos llegando todos a casita. Oigan, yo les propongo una cosa. Para empezar esta gran aventura y es que hagamos un BBQ en el jardín que nunca hemos hecho nada fuera. Yo propongo hacer esto. Me gustan los BBQs. Siempre que yo iba a hacer un BBQ en mi casa y nunca lo he hecho. No, yo sé por qué no lo hemos hecho. ¿Por qué? En invierno, no porque hace frío. Ah, bueno. ¿Quién hace? Y ahorita que es verano, los osos. Yo creo que los osos hoy no vienen. Hablé con ellos. Lo que vamos a hacer ahorita, chicos, es acomodar la casa. Unos adentro, otros se salen. Jalan paz. Jalan paz. Jalan paz. El punto. A ver, Anita. Tenemos que dejar esta casa lista para los siguientes días que vamos a estar haciendo muchísimas cosas por acá. Desde aquí corre tiempo. Todos van a apoyar en todo. Y corre tiempo. Soy la mamá de tres niños medio lookies. Por favor, quiero que vean la maleta de mi mamá y luego se pregunta ¿Por qué mis hijos están tan locos? Pues bueno, Vero. ¿Por qué traes comida? Abre eso en una maleta. Abre. ¿Por qué me tienes que evidenciar, Rafael? Abrela. Antes de venir aquí, yo me encontraba en la selva. Estamos creando un centro de investigación. Estaba yo apoyado con ciertas actividades, cuidando a mis cash, a mi dolor de cabeza, que es quincito, se aguanta un desobediente. Preparaba yo el desayuno y la comida. Siempre trae un buen de comida mexicana en su maleta porque dice que acá no la encuentra. Lo cual es cierto, pero también a nosotros nos hace cargar comida en nuestras maletas. ¿Qué? ¿Y tú también? Tocolito. Las dos. De ahí lo heredaste. Yo soy Lesslie Polinesia y… Cállense. No les hagamos. Aquí traigo mi ropa. Se guarda y es para que nos empolve, no le pase nada. Estoy etiquetado. Estaba en mi cuarto y de repente me llega la noticia que tenía un vuelo a la casa de la montaña, entonces dije, esto se va a poner bastante interesante cuando nos íbamos a viajar todos. ¡Hola, chismosa! ¡Chismosa! Me llega un vuelo aquí. Me llega un vuelo aquí. ¡Ya puede que nos cambie caliente! Estoy dando cuenta que tengo ropa de invierno porque siempre había venido en invierno. ¡Ay no, bufandas! Ah no hombre, no te sirve tu ropa. Pepe Market. Sí, Pepe Market sí sirve. Invierno y verano. Ha sido diseñado para todos los climas excepto la selva. Otro suéter, rosita pero suéter. Creo que no había pensado en esto. Yo dije, sí claro, tengo ropa en la montaña pero como que nunca me imaginé que estamos en verano y hace mucho calor. Por la gran noticia, decidimos todos juntarnos para hacer como las últimas cosas en familia antes de que cambie totalmente nuestra vida. Tip limpiador. Vinagre con periódico para los vidrios. Además de este tip me lo dio una persona que es compulsivamente limpiadora. Yo soy Karen Polinesias. ¿Qué estaba haciendo antes de venir? Bueno pues yo he estado haciendo… ¿Qué estaba haciendo? Nada. No, nada. Estaba haciendo charla de hermanas, estaba haciendo también videos sobre la explicación de la colección 4 de Pepe Market. También he estado escribiendo. Me fui de viaje en Europa con Lesslie como un regalo que me hice porque es el de mi cumpleaños. Lo amanezco. Porque me lo amanezco. Pues antes de todo eso pues estábamos ahí. Llega esta gran noticia que más que gran noticia, al principio fue como súper shockeante. Pues a partir de ahí tuvimos que decidir hacer este viaje en familia para que pudiéramos pues vivir estos últimos momentos antes de que nuestra dinámica familiar cambie. ¿Qué hay que hacer para limpiar los vidrios? Es un trabajo peligroso. Creo que nunca habías limpiado ahí, pero… No, sí, pero es que pongo una extensión de un palo y una queca y de ahí como queden. ¿Ya terminaste? Ya. Leli se te… Se te dio todo, levantó así los brazos y se le dio. Más de… Ven nomás cuántas van. ¿De dónde sacaste una espuma de bruja? ¿De dónde sacaste una espuma de bruja? Yo soy Rafa Polinesio. Para todos los que no me conozcan, yo soy Rafa. Lo que yo estaba haciendo antes de venir a la casa de la montaña estaba en un proyecto desarrollando un centro de investigación y una aldea prototipo para las comunidades del futuro. A mí me gustaría que en este viaje todos pudiéramos hacer lo que más nos gusta. Quiero que sea nuestro último viaje haciendo lo que más deseamos. ¡Mi escoba! Rafael, la escoba de mi mamá. Estoy lista para lo que viene. La verdad es que esta gran noticia nadie la vio venir. Estoy nerviosa por lo que vaya a pasar después. Pero pues ¡vamos! El cambio ya. ¿Por qué está en calzones mi papá? No sé, no tengo idea. Ya te grabaron, ¿no te da vergüenza? ¿Por qué está en calzones? Siempre dijimos que era como el papá de Malcolm. Yo ya terminé de hacer mis cosas personales, así que creo que me merezco un tiempo para mí. Y voy a hacer una de las cosas que más me gustan, que es andar en bici. En esta zona de la tierra me fascina porque hay unas montañas preciosas y cada vez que vengo me gusta aprovechar para andar en mi bicicleta en diferentes lugares que voy encontrando. A mí me encanta venir a caminar al bosque. Es una forma en la que yo conecto con este lugar. Es una forma de agradecer que estoy acá, que es un lugar que me encanta muchísimo. Y pues también lo utilizo mucho para reflexionar, para relajar mi mente. Siempre que quiero meditar, quiero pensar las cosas, me vengo acá en el columpio. Hasta me vengo a desayunar algunas veces aquí con un cerealito. Algo que me gusta hacer es bajar a las tienditas. Ver, entrar, salir, sentarme a tomar un café. Porque me gusta ver a la gente que pasa, cómo convive. Me gusta estar en las tiendas. Y cuando estoy en la bicicleta me siento muy enfocado en el presente. No estoy pensando en otra cosa porque tengo que estar muy atento a mi entorno. Y eso también a mí me da tiempo para estar conmigo mismo. Es como momento de reflexión. Como mi mente luego está trabajando un montón, pues también intento hacer cosas que la relajen. Así que lo primero que vengo es a caminar al bosque, más o menos unos 20 o 40 minutos. Me siento un poco a contemplar y listo, regreso. Bueno, pues ya quedó la casa lista, ya está rellenando. Ay, finalmente. Ahora sí comienza la preparación de la comida inaugural que ya es un poco tarde. Ok, solamente tenemos hora y media para conseguir todo. Yo digo que primero vayamos por la carne y luego vayamos por la parrilla, la leña. Ay no, son muchas cosas. Mejor ya vámonos a poner en marcha para que esto funcione. Ahora necesitamos buscar un lazador portátil. Ay, ¿cómo se busca eso? Miren, es eso. Esto queremos. Ya tenemos este aaron, necesitamos las cadenas, estos como ganchos y el tripié. Karen, eso está súper complejo. Muy fácil en la época medieval, pero ahorita ya no venden esto tan sencillamente. ¿Me encontraron? No, tú. Oigan, ¿qué creen? Pasillo 34, parrillas medievales. Ay, es que es de camping, qué accesorios. Ahí está, parrilla medieval. Espérale. Sí, sí es. Bueno, parece que encontramos lo que estábamos buscando. Yo creo que deberíamos de comprar cadena. ¿Cómo este? Un metro. Wow, lo van a cortar aquí en esta máquina. Logramos conseguir todo lo que pudimos de nuestra estufa medieval. Vamos a intentar armar esta estufa que teníamos en la mente antes de que el sol se ponga. Barrilla medieval a la orden. Ya armé lo que venía en la caja, que es esta parte. Está súper alto. Ya tenemos cocina medieval. No logramos, armamos una cocina medieval. Ya tenemos una. No, Rafael. No manches. Ay, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pues velas a lavar ya. Ay, es tierrita. No, 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 no. Yo le pongo mucha sal. Le recomiendo que usen sal de grano. Y lo que hacer es pañar una capa completa de sal. Uy, vean la carnita. Está ahí al fueguito. Las primeras carnes salieron y queremos... A ver. No quiero probarlas. Órale, son unos tocinos o qué? Están buenísimos. No, son costillas. Mi mamá quería tenedor y aquí es puro medieval. Puro medieval. Oigan, está buenísimo. Creo que está haciendo un éxito este barbecue. Uy, muy bien. Oigan, chicos, ¿te hago tortillas? ¿Por qué creen que se trajo sus kilos de tortilla? Pero ya te las comerás fregado. No se vayan a reír de lo que quiero. Ay, llevo tortillas porque no hay buenas tortillas allá. Ten cuidado. Ay, me corté. Ay, Anita. ¿Qué haces? Tocó por seguir el postre y nuestro arbusto trasero es un arbusto de zarzamoras. Entonces ahorita ya las podemos cosechar. Tiene muchísimas espinas, miren. Entonces hay que tener mucho cuidado al agarrarlas. Mira, Rafa. Oigan, ¿qué le pasa a mi papá? Lo mejor del barbecue o de una carne asada. Es que vayas comiendo mientras vas cocinando. Ah, sí. Lo mejor de una comida medieval son las palomitas medievales en empaque desde hace miles de años. No sé cómo funciona esto. ¿Ahí? Sí, sí se deja ahí. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí, a ver qué pasa. A ver, vamos a sacar nuestras palomitas. Esto como que no, eh. Creo que se pasaron un poquito de quemadas. Ok, por eso nos dedicamos a la cocina medieval. Este se rescata. Ay, no. Sabe a carbón. ¿Quieres? Ay no, qué terrible. Palomitas medievales. Con esto aprendimos que en el medievo, por eso no había. Porque era muy fuerte el fuego para cocinar. Oigan, no, no, no. A ver, tenemos que aquí calificar del 1 al 5. 5 es el máximo. Yo 5. A mí me encantó. Bueno, hay que escuchar mi mamá. ¿Tú mamita cuánto le das? 5. Todos dele. Yo le doy 5. Es increíble esa cosa. Quiero llevármela a todos lados. 5. A todos lados vamos a llevar esto. Sí está muy bueno, está muy bueno. La verdad que sí. Vamos. 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 Con este tambor lo que va a pasar es que va a ser la alarma polinesia. Esta alarma es la que nos va a levantar a todos. Lo va a tocar la segunda persona que se despierte. Toma el tambor y va a despertar a los demás. Así que no se pierdan los videos, polinesios. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarnos. ¡Ahhh! 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 Se van a quedar allá afuera. ¡Ven la chata amorcito! ¡Y alguien le hace caso! Bueno, entro por la cocina. ¡Está loca! ¡Está locísima! ¡Muy bien! Yo voy a disfrutar de la fogata. ¡Ven la chata! ¡Muy bien! ¡Ven la chata! Gracias por ver el video.